ay tu café se ve bueno y esa torta se ve buenísima también Alejo mira me están pagando pues señorita lo único que podemos hacer es que nos acompañe por favor a la estación deportiva ¿qué? Nendis el día de hoy vamos a estar jugando 100 botones misteriosos en el carro cada botón me va a indicar qué reto debo cumplir y vamos a estar por toda la ciudad haciendo locuras y cosas vergonzosas así que acompáñenme comencemos ya estoy lista para mi primer botón y vamos a elegir uno de por aquí atrasito yo creo que este ay avanzó vas a tener que ir a un mcdonalds pedir un helado y tomarlo por la parte de arriba ¿qué? ¿qué es ese reto tan extraño? bueno ok no tengo problema ya yo estoy acostumbrada a hacer cosas extrañas en los mcdonalds así que vamos ya estamos llegando aquí al mcdonalds estoy a punto de pasar por el auto mac y yo solo quiero ver la cara de esa persona que me va a atender cuando yo agarre ese helado de esa manera auto mac pero tienes que agarrar el cono con la cosa completo desde arriba yo creo que ella va a quedar en shock pero yo no sé miren en este mcdonalds hay gente que hace cosas tan raras que yo no sé si qué tanto le va a sorprender así que bueno vamos a ver qué cara pone apuérate de darle la cara es lo más importante hola buenas por favor un cono de vainilla completa la orden solo eso con tarjeta por favor gracias sí de vainilla ay pobrecito que pecado el heladito gracias gracias sí sí me da nervio la verdad no sé tengo nervios ah mira ahí está es un muchacho es él está ahí mira lo está esperando con mi heladito hola buenas muchas gracias gracias por favor en edición repetición del crítico del muchacho no nada no es cierto si está chistoso lo voy a poner es momento de lanzarle un piropo a alguien en la calle ok a seguir pasando pena vamos a ver a quién conseguimos esto vamos a hacerlo aquí de una vez ay eh tengo miedo ok señor menos mal que se fue el sol ¿por qué te derrites bombón? por ti que pena oh my god ok no avanza no avanza quiero irme ya y el señor está aquí yo creo que no está yendo para allá pero viste que dijo que se derretía por mí me encanta me encanta esa reacción ok estoy lista para mi próximo botón y miren tengo uno justo aquí enfrente así que míralo lejos es este anaranjadito así que vamos a presionarlo 3 2 1 ahora tendrás que bailar enfrente de un semáforo ¿qué? ay no ay no este video se debería llamar Lía pasando pena en la calle ay no sé miren justamente que hay un semáforo pero estoy como manejando lentito a ver si logro quedar deprime ay no ay no qué fina ok bueno 3 2 1 ay no eso no me gusta ay no pero alcanzamos que es lo importante sí alejo ha llegado el momento de presionar el siguiente botón así que qué color piensas que debería ser te lo va a dejar a tu elección creo que ese es no ese amarillo ese amarillo ok bueno 3 2 1 encuentra a alguien que esté comiendo en la calle y luego róbale su comida ay no 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 yo no quiero hacer eso en serio no o sea y qué tal que alguien se ofenda demasiado no sé me insulte o algo así o que me echen del lugar ay no sé vamos ya estamos llegando a esta parte donde hay varios restaurantes y la primera persona que yo vea que está comiendo o tomando algo va a ser nuestra víctima qué tal si llegas a morder algo pico ay no se nos está cayendo el rancho pero qué tal si muerdes algo que pique o no eres alérgica a nada creo que no pero si no lo había pensado también puede ser algo picante algo feo algo que sepa horrible o que la persona está enferma ay no no pensemos en eso no sé ahí vemos cómo hacemos pero mira ya llegamos yo creo que aquí está perfecto porque mira hay mesitas ahí afuera entonces podemos dejar el carro acá ir morder rápido y regresar tú me sigues sí pase lo que pase no deje de grabar ok vamos ok disimulemos mira para que no se den cuenta que estás grabando te puedes quedar como un poquito lejos y así y así las personas no te ven tanto si te parece ok mira aquí hay una familia pero pero esa familia como que me da pena porque son muchos contra uno así que yo creo que el muchacho ese que está allá atrás es perfecto porque está solito sí lo es sí pero no lo señales no lo señales al hijo bueno ok listo voy ok 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 dale ay tengo miedo hola cómo estás ay tu café se ve bueno y esa torta se ve buenísima también bien está delicioso hasta luego gracias eso tiene que ser lo más loco que yo he hecho en mi vida que tal que venga vamos vamos vámonos rápido viste que se molestó sí de hecho me sorprende que no nos persiguiera qué fue lo que te comiste un cheesecake un cheesecake de mora y un café pero estaba bueno valió la pena ok ok vamos a presionar un próximo botón este reto está un poquito extraño así que vamos a ver qué nos toca creo que este azul que lo tengo aquí a la mano 3 2 1 ahora tienes que adoptar una mascota nueva lo más rápido que puedas ok ay no lo puedo creer o sea oigan yo siempre he querido adoptar otra mascota pero nunca he querido porque sé que James va a ser súper celoso pero creo que llegó el momento de hacerlo ay no sé no sé no sé tengo demasiado miedo no sé si debe hacer un gato un perrito ay otro perrito me encanta nunca he tenido un gato pero otro perrito me gusta ay sí vamos oigan en serio en serio no sé si debo hacer esto o sea yo quiero seguir los retos hasta el final pero adoptar una mascota siento que o sea va a ser algo maravilloso pero también tengo miedo al mismo tiempo porque no sé cómo va a reaccionar James y ustedes saben que James es demasiado importante para mí es el amor de mi vida y yo no quisiera como Alejo mira me están parando Alejo yo no traje papeles no traje nada pero como que no traje papeles ya espera un momento hola buenas tardes hola muy buenas tardes señorita cómo me va no sé si se ha dado cuenta que se encuentra usted pico y placa en el día de hoy me permite por favor los documentos del vehículo y su licencia de condición por favor sí me permite un momento por favor ok listo me permite por favor los documentos sí 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 ya te los voy a pasar Alejo escúchame yo no traje nada yo yo salí solamente para grabar hoy yo no me di cuenta que teníamos pico y placa Alejo ¿qué hacemos? eh señorita disculpe los documentos por favor eh señores que le quería decir que yo no los tengo acá yo no sé qué podemos hacer pues señorita lo único que podemos hacer es que nos acompañe por favor a la estación de policía ¿qué? 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 ¿qué?